¿Cómo nos ven otros países? ¿Qué estrategias se tienen planteadas para fortalecer nuestra labor internacional? Canal 11 presenta una mesa de reflexión, en el marco de la trigésima reunión de embajadores y cónsules, sobre el papel de la diplomacia mexicana hoy, con la participación de destacados representantes de nuestro país en el exterior. La presencia de México en el mundo. Martes, 20 horas. Canal 11. Voz del Politécnico. ¡Gracias!